hola amigos de youtube espero se encuentren todo bien de salud al ver este vídeo bueno este vídeo trata de colocar un toma interruptor donde hay solo interruptor para este procedimiento entonces tenemos que buscar otra línea que es el neutro el neutro es este que aquí este cable negro este neutro sigue derecho para el plafón del bombillo que está aquí arriba voy a mostrarlo aquí arriba este proyecto toca buscar base neutro la fácil ya la tenemos aquí está interrumpida por el interruptor pues vamos a buscar el neutro para donde va el toma bien en estos momentos el pelado aquí el cable donde a un metro para colocarle una larga que es el neutro que al toma ahora voy a proceder a pelar esta punta y hacer el amarre al cable al neutro bueno amigos procedemos a colocar el alarga el cable entonces lo colocamos no es tan duro el cable podemos empezar con la mano entonces lo enroscamos ahí le damos vueltas bueno en este caso no tengo el plio eléctrico cortado para más seguridad que no que no esté muy tenga le tenga miedo mucho miedo pues hay que tener cuidado con la corriente pues es mejor quitarla pero hay que antes de quitarla identificar los cables con los que va a trabajar bien siempre hay que utilizar dos alicates uno para sostener que yo lo he hecho con la mano pero para que queden mejor ajustados no nos vaya a quedar en corto bueno este es el neutro como es el neutro no hay mucho peligro es que aunque tenemos que tener estar con zapatos de goma y si es necesario ponerse guantes aunque pues yo no lo hago pues pero aquel que no tenga mucha experiencia con guantes entonces procedemos a colocarle cinta siempre que coloquemos cinta ir estirándola para que nos quede mejor ajustada que no se nos vaya a soltar la cinta donde se pueda ajustar así la ponemos así o si no donde no se pueda tocar a cortar el pedazo y largo y tratar de ir estirando la cinta a medida que vayamos muy bien listo bueno ahí está el empalme este es el neutro ya bueno aquí la caja es metálica porque hace rato no me hicieron ese trabajo pero hoy en día se utiliza caja una plástica para más seguridad un corto un cable que se suelte entonces no voy a hacer corto listo ahí ya está el neutro aquí está la fase este es el retorno la fase que va para el bombillo entonces aquí tenemos tome en doctor aquí vamos a hacer un puente buscamos donde haya la fase la fase siempre es el orificio pequeño esto lo vamos a hacer de acá a acá el puente para la fase bien amigos bueno ahí está el puente del toma al interruptor entonces podemos ajustar el que va el cable que va al interruptor lo podemos ajustar de una vez y el otro si cuando vayamos a colocar la fase podemos hacer el procedimiento bien entonces esta es la fase porque sé que la fase porque es la que está aquí que sigue para el otro lado o puedo con el probador o puedo con el probador se cansan a ver la luz un poquito así bueno entonces entonces esta es la fase no sabemos ahí ya se apagó el bombillo entonces la fase la colocamos acá en el toma para más seguridad que no nos vayamos a hacer un corto primero colocamos la fase de neutro en el toma porque si por una casualidad se le olvida conectar que con este espacio neutro el interruptor ya sabe lo que va a hacer un pequeño corto entonces voy a conectar el neutro entonces voy a conectar el neutro el neutro que está aquí de allá entonces el neutro va aquí a la otra parte del toma procedemos a ajustar bueno seguimos bueno seguimos bueno bueno está conectado está conectado neutro el toma está conectado entonces como les digo primero conectarlo del toma el neutro y la fase se respetió pues ahora procedemos a conectar el otro el retorno al plafón donde da el bombillo que hace encender el bombillo para los que no estén prácticos con el con las tenadas para cortar el cable pues podemos utilizar un bisturí aquí está y quitar un poquito de cable para que un poquito más si acaso el cable está la punta un poquito negra pues con el bisturí después me rasparo con una lía entonces procedemos entonces procedemos en cualquier orificio como ves y y ahora falta probar que los que viene toma procedemos procedemos a probar y así nos prendió y como pueden ver allá podemos aunque me falta un detalle que nadie me puede escapar y a todos los que vayan a hacer esta prueba este que el hambre que vemos aquí sin protección es a la tierra en muchas partes no la colocan pero es una bueno pueden ver ya la conexión bueno el polo a tierra le iba a explicar pero este no me trae polo a tierra pues queda pendiente de todas maneras el polo a tierra trae su espacio entonces ya sabrán el tornillo de color verde es la tierra entonces podemos conectarla cuando es toma doble con polo a tierra pues ahí podemos conectar la tierra donde va el tornillo verde espero que les sirva este video de mucho a aquellos amigos que deseen colocar donde haya el primer interruptor un toma interruptor la otra sería si sacar toma doble sería abrir una caja aquí al lado hacer el hueco y meter la caja y sacar los respectivos pausa y neutro y pasarla hacia allá otra que tú les voy a comentar si acaso aquí no más llegarán dos cables que van al plafón más llega el retorno del plafón y la fase que haríamos tiraríamos un cable del plafón que llega allá allá el neutro entonces de allá lo haríamos un puente arriba eso sí identificando el neutro y lo traeríamos otra vez aquí a la caja y ahí podremos hacer la respectiva conexión pero como aquí ya me pasó cerca pues no tengo que hacer allá ese retorno entonces es un consejo para aquellos que deseen hacer este cambio pues lo pueden hacer así lleguen dos cables si arriba en el toma arriba en el plafón debe llegar el neutro entonces de allá pueden tirar otro cable bueno amigos espero que les sirva este video de mucha ayuda y ahí se abran unos pesitos como les dije conectar primero la fase de neutro en el toma para que no vaya cometer el error de colocarlos aquí y hacer un corto y el puente lo hacemos del interruptor donde da el toma de la fase siempre tenemos que interrumpir la fase bueno muchas gracias a todos los amigos que se han suscrito a mi canal gracias por este apoyo vamos avanzando gracias a todos ustedes que me han apoyado con su suscripción les deseo mucha suerte en este fin de semana bendiciones para todos gracias gracias gracias